¿Qué temazo? Fito Páez, tu vida, mi vida, y estoy aquí con el presidente de Comunidad de Punta del Agua, con Daniel Cabrera. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Silvi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? He apagado el micrófono, agárdenme un ratito. A ver, ahora. Vuelvo a saludar, buen día. Sí, 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 sí. Buenos días para vos, bueno para toda la audiencia. Ahí está, habíamos apagado todo, por eso no se escuchaba nada, menos mal que me dé cuenta. Bueno, Daniel, ayer, ayer martes, ayer martes nos informabas que ya estaba definida la fecha para elecciones, convocatoria de elecciones en Punta del Agua, ¿es así? Sí, es así. Nosotros el viernes hicimos la resolución en donde se produce el llamado a convocatoria el día de lunes, lo estuvimos presentando en la Junta Electoral, y bueno, ayer en la Junta Electoral, tras revisar la convocatoria, que esté bien, no solamente en tiempo y en forma, sino también en cuanto a lo que se necesita para una convocatoria, nos informaron que sí, que bueno, que está aceptada y obviamente se iba a integrar a la Junta esta semana para remitirla a la Justicia Electoral y al Ministerio de Gobierno de la Provincia para oficialmente comunicarnos la fecha, pero están convocadas ya para el día 14 de abril, como bien lo decías. Para el 14 de abril se elige esta fecha como sumándose también a todo lo que viene sucediendo en distintos lugares de la provincia y también en algunos lugares del país, ¿no? Sí, precisamente porque al cambiar el código electoral provincial, la provincia estableció en la nueva ley que se pueden hacer 30 días antes o 30 días después las elecciones o también dar la posibilidad de hacerlas simultáneas. Nosotros, la verdad, nos tomamos un tiempo prudente para analizar esto, vimos otras localidades vecinas que llamaban al 14 de abril, como el caso de Las Perdices, como el caso de General Foteringan, Las Isletillas, Hernando, bueno, creo que hay otras más que en este momento no sé si oficialmente pudieron convocar o no. Y la verdad que bueno, atento a eso, decidimos hacerlo el 14 de abril por una cuestión de que estamos muy ligados a todo, a lo que es Hernando. Sí, 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 sí. Entonces, hacer una fecha única para todas las localidades más próximas me pareció bueno también y lo analizamos y, bueno, tomamos la decisión, ¿no? Que es un proceso que se tiene que cumplir independientemente de después lo que va a ocurrir, si hay o no elecciones, ¿no? Pero el llamado y la convocatoria tiene que estar. Viste que ahora que estamos en la onda del 4.0, la generación de las nuevas formas de comunicación, ya estamos en modo elecciones, ¿ya? En modo. Ya estamos en modo elecciones, Daniel. Así que, punta del agua, no se queda afuera. No se queda afuera. Exactamente. Y en las elecciones pasadas hubo una única lista, ¿qué puede llegar a pasar en esta oportunidad? Sí, yo en las elecciones pasadas o en la convocatoria pasada, para ser más correctos, hubo un acuerdo, una unidad que todos los miembros nos pusimos de acuerdo para poder seguir trabajando juntos para el pueblo, en un hecho que fue un ejemplo cívico, que, bueno, trascendió a nivel nacional, ¿no? Porque las dos principales fuerzas se ponían de acuerdo e integraban una misma lista. Claro. Bueno, yo, este año, nosotros, como todo, como siempre lo hicimos, yo decía que en la primera convocatoria también se hizo esta apertura y no se llegó a un acuerdo por cuestiones mínimas que hicieron ir a una elección en donde, obviamente, a un pueblo, un chico, pequeño, las elecciones por ahí no son lo más conveniente por el gasto de dinero, porque el pueblo se divide, porque es obvio que hay gente que piensa distinto. Entonces, después cuesta un poco unir otra vez todo eso. Imagínate que hay familia, que en la misma familia hay integrantes que piensan de una manera e integrantes que piensan de otra. Claro. ¿Cuántos habitantes tenemos ahí en Punta del Agua? Nosotros tenemos 200 habitantes y hay 250 electores, porque, bueno, tenemos todo lo que es la parte rural, ¿no? Cuando yo te digo 200 habitantes, te digo lo que es la zona urbana. Claro. Pero también se compone, el padrón electoral se compone con zona urbana y con zona rural. Entonces tenemos 250 electores habilitados para votar. Ese es el número que más o menos aproximado se maneja. Así que, bueno, este año, como todo, como te decía, como todas las convocatorias, lo primero que se hace desde la gestión comunal es tener las puertas abiertas para quienes quieran sugerir, quienes quieran venir a hablar con nosotros, nosotros los vamos a recibir, vamos a charlar, vamos a consensuar, no tenemos problema. Por supuesto que vamos a tener nuestros condicionamientos porque venimos trabajando desde hace 11 años. Creo que se ha notado mucho lo que se ha hecho. Hay realidades que demuestran que Punta del Agua no solo está creciendo, sino que ha mejorado en la calidad de vida de la persona, con obras importantes que se han logrado, que eran esperadas, con algunas que nos quedan por concretar. Entonces queremos, obviamente, seguir trabajando por Punta del Agua, pero siempre como lo hicimos con una sola meta, que es tener la camiseta puesta, pero desde Punta del Agua. Nosotros gobernamos o manejamos los destinos de la localidad trabajando para todo. Entonces esa es la manera de seguir trabajando. Si la gente, que yo nunca nombro oposición, porque por ahí la palabra es muy, muy... En Punta del Agua nunca hubo oposición. En Punta del Agua hubo siempre gente que se sumó y colaboró, que pensó distinto, que lo expresó y es válido, porque es lógico que ocurra eso. Pero siempre trabajaron. Cuando hubo lecciones, cuando no hubo lecciones, siempre se trabajó muy bien y acompañaron. Como te decía, no siempre estuvieron de acuerdo en todo, por supuesto, es lógico, pero acompañaron. Entonces en esta, las puertas van a estar abiertas. No depende de nosotros, porque nosotros no tenemos problemas. O sea, depende obviamente de la otra gente, del otro partido. Es un partido político, tiene autoridades y bueno, depende de ellos, digamos. Depende de la gente, digamos, que por ahí no piense igual que nosotros. Claro, así que me gusta también porque uno, cuando llega esta época también de las elecciones y empezamos a ver la idiosincrasia de cada localidad, de cada ciudad y vemos esta característica de Punta del Agua de decir, no queremos citar la oposición porque aparte somos localidades pequeñas, entonces como que divide y hay una palabra tan, pero tan famosa hoy en día, pero que representa algo que en algún aspecto se torna grave y como que es muy nefasto para todos quienes viven en un mismo lugar y que es la grieta. Entonces, más allá de que tuviera que presentarse otra lista, de que se pueda mantener la unión y la armonía dentro de una localidad que no son tantos habitantes, pero que, ¿sabes? Una cosa, cuando estábamos en la fiesta nacional del Manígue, que habíamos ido a las irletillas y demás, que andamos con no solamente las soberanas de la fiesta, sino también de las soberanas nacionales que habían visitado nuestra ciudad, hicimos un recorrido por allá. Ahora, en el momento que llegamos dicen, lo que luchamos, le decía Claudio Boreto a las reinas, lo que luchamos nosotros, porque a veces piensan que somos pocos habitantes, pero lo que luchamos para que la gente se quede, para que la gente tenga su trabajo, para que esto no se pierda, porque es así, ¿quién lo mira desde afuera y quién lo mira desde adentro? Y creo que eso también es el aspecto sociocultural de querer estar ahí donde uno tiene un arraigo. Tal cual, tal cual. Nosotros, desde nuestra gestión, en los 11 años que llevamos, Silvi, hemos trabajado y le hemos dado prioridad a temas que la localidad necesita, una localidad pequeña. Uno no imagina una localidad sin el secundario completo, no imagina una localidad pequeña como Punta del Agua sin el boleto educativo. Yo no imagino una localidad de Punta del Agua sin una traffic cero kilómetros para que los chicos puedan viajar y estar cómodos, los docentes, los no docentes, el pueblo, la gente en particular que viaja. No imaginamos, no podíamos imaginar un Punta del Agua sin una ruta nueva. Y bueno, todas esas cosas que hemos ido logrando, lo hemos hecho siempre en conjunto. Esto no ha sido mérito de un presidente comunal, ha sido de un equipo de trabajo. Y eso es lo importante. Y siempre lo reconocemos así. ¿Por qué? Porque si el equipo no acompaña y el equipo no trabaja, ningún presidente comunal ni ningún intendente va a lograr mucho. Esto está totalmente claro. Entonces, es lo que yo te decía. Hemos trabajado en lo social, con planes de vida digna. Hay muchas familias que se han hecho su pieza, su baño, otras que han mejorado su casa. O sea, hemos trabajado en planes de vivienda, hemos trabajado en materia de seguridad con un móvil cero kilómetros, un destacamento policial, personal, que nos cuidan en la parte de salud, en diferentes temas. Seguro que faltan cosas porque todo no se puede. Las comunas tienen una particularidad. Se administran recursos que son muy escasos. Claro. Entonces, eso es difícil a veces. Si uno no está permanentemente gestionando, es muy difícil poder realizar obras con fondos propios. Es muy difícil encarar porque, te vuelvo a repetir, lo que se administra son recursos escasos. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar de una manera muy ordenada y es difícil a veces. Es difícil porque uno a veces quiere hacer cosas y no tiene los medios y tiene que salir a gestionarlo. Y esas gestiones cuestan. A nosotros con SEAIR, la ruta, nos costó muchísimo. ¿Sabes todo lo que pasamos? Eso está dentro de... Yo a veces me gusta establecer un esquema de prioridades o de obras o de cosas que se han logrado. De decir, me parece que lo más importante ha sido lo menos importante. Obviamente que de acuerdo a quien lo mire, todo por más pequeño que sea, sigue siendo importante. Pero, si tuvieras que establecer un orden de prioridades de cosas importantes que han sucedido en Punta del Agua, ¿cómo lo enumerarías? No, sin duda que hoy la ruta 10 es lo más importante porque, en primer lugar, es muy difícil pensar que un ciudadano de Punta del Agua, hablando de los ciudadanos primero, nosotros dependemos en 90% o 100% de Hernando, en lo comercial, en la salud, en lo educacional, en todo. Era imposible pensar en las condiciones que estaba esa ruta 10 con cortes de ruta... Por ejemplo, nosotros veníamos a Hernando y no sabíamos si volvíamos porque teníamos la ruta colapsada de agua, porque encima llovían, me rotaran y el agua llegaba a la ruta de Punta del Agua, o sea, no entendía... A veces ni llovían, ni llovían... No había totalmente vos ni enterado qué pasó. Entonces yo creo que el orden de prioridad de la ruta, la conectividad de la ruta es lo ideal. Y si pensás en la producción, toda la producción que sale de Punta del Agua, y zona rural, Isletilla, Las Peñas, parte de Perdice, es muchísimo. Que son los efectos positivos colaterales. Tal cual, entonces, y yo creo que esa es la prioridad de uno. Nosotros, lo otro, parece algo sencillo, pero yo no imagino una localidad que no tenga internet, una localidad que no tenga comunicaciones. En Punta del Agua no existían los celulares porque no había señal. Vos llegabas a Punta del Agua y no tenías señal con ningún teléfono. Hoy tenemos 4G con personal, una gestión que hizo la comuna. ¿Qué personal vino e instaló? O sea, no es que personal necesita, porque somos 40, somos 50, habrá 100 celulares en la localidad. Pero personal necesitaba dar 4G a toda la zona. Y a través de Punta del Agua le da a toda la zona 4G. Y nos permite estar comunicado, el internet, como te decía, la parte de la seguridad, la educación. Hay muchas cosas. Y la educación, en mi caso, yo siempre cuento una historia. Yo le he dado prioridad, y te vuelvo a repetir, es la prioridad de toda la educación. ¿Por qué? Porque cuando a mí me tocó tener 5 años, no tener jardín de infantes. Claro. Yo venía al jardín de infantes de Hernando en un colectivo dos veces por semana solo. Cuando me tocó hacer el secundario, me vine a un internado, a una pensión, a Hernando, porque no teníamos secundario. Mirá si no le voy a dar yo, esta importancia a la educación. Tenemos cada nivel, cada nivel en Punta del Agua tiene su espacio propio, con aulas nuevas, con aire acondicionado. Estamos hoy trabajando en la escuela para que cuando en febrero o marzo se reinicien las clases, estén condiciones. Con un boleto educativo, mirá, nosotros a veces veníamos, yo me acordaba, veníamos, salíamos en la ruta a hacer dedo para volvernos a nuestras casas. No podía pasar, no puede pasar esto en este tiempo. Los chicos tienen que tener, no solamente los chicos, en este caso los docentes, tienen que tener su medio de transporte. Y aparte que la educación es la base de todo. O la falta de educación es la base de todos los problemas. Es la que te permite, la que te da la igualdad de oportunidad. O sea, la educación es la que te da igualdad de oportunidad, eso está claro. Es como dice por ahí nuestro gobernador, es el nuevo nombre de la justicia social de la educación. Porque nuestros chicos pueden terminar el secundario en Punta del Agua y después tomar una carrera, ir a un terciario, una universidad. Hoy tenemos oportunidades en todos lados. Pero obviamente, hoy Hernando tiene para ser terciario, para ser a una carrera universitaria. Entonces, a niveles de distancia, tenemos muchas posibilidades. Entonces, obviamente que necesitábamos el secundario, el PAIC, el boleto educativo, todo lo que es la parte educativa. Entonces, bueno, esa yo creo que fue la prioridad 2 nuestra. Porque, obviamente, como te decía, le da igualdad de oportunidad a nuestros jóvenes, ¿no? Y eso es lo más importante. Qué bueno. La verdad que hay un montón de cosas que vos te vas dando cuenta. Y me gusta también esto de repasar y comparar, creo que el hecho de tener una experiencia propia, personal, para contarla, para graficar, que suele darse que cuando uno ya tiene todo, no te das cuenta de cómo sería sin eso, ¿no? Claro, como era antes, claro. Cómo sería sin eso. Ha crecido mucho también en materia deportiva. Vemos que tratan de impulsar que los jóvenes se queden. Porque eso hace que la gente decida también quedarse. Aunque uno dice, yo veo, por ejemplo, Pampayasta, Punta del Agua, Las Isletillas. Uno los ve todo el tiempo acá. Nos sentimos como parte de una misma comunidad, como que somos todos de lo mismo, ¿no? Es así. Es así. No nos podemos separar. Hoy la realidad que se vive de que la gente ya no vive en el campo, quizás hace que los productores vengan y hagan sus casas a ciudades, como Hernando, a nosotros en nuestro caso particular. Pero los empleados, al no estar en el campo, van a buscar primero la cercanía de donde trabajan. O sea, tenemos muchos chicos que dependen del campo, que están viviendo en nuestra localidad. Y segundo, el costo de vida. El costo de vida en una comuna pequeña es mucho, es inferior a lo que es una ciudad. Hoy en Hernando un alquiler promedio tiene que estar en los 7.000, 8.000 pesos, creo. En Punta del Agua hay gente que consigue una casa prestada, manteniéndola, haciéndole reparaciones. Bueno, esto es imposible imaginarlo en una ciudad grande, en un pueblo grande. En los pueblos pequeños todavía ocurre alquileres mínimos, si alguien que alquila, alquila 500 pesos. Estoy hablando que el costo de vida se reduce mucho. Entonces, por eso es que ha crecido la localidad, ha crecido, empiezan a crecer de nuevo las pequeñas comunas. Y bueno, y la conectividad que te decía recién en la ruta, ha hecho de que muchos ven ese costo de vida reducido que hay en una localidad y se van... Y tampoco es un trauma para la conectividad, para la transitabilidad. Hoy te puedo decir que estamos a 13, 14 minutos de Hernando. Sí. Y en una ciudad grande como Córdoba, estar a 13 o 14 minutos de trabajo, ni se imagina. De nada. Son horas que a veces... Bueno, entonces eso es lo importante, ¿no? Quería preguntarte, Daniel, porque estamos acá en todo este contexto de las elecciones que se vienen, ¿te gustaría continuar? Sí, sí, sí. La decisión la tomamos obviamente en conjunto con el grupo de trabajo y les manifesté mi decisión de seguir porque, bueno, había algún comentario de que parecía que podría ser otro candidato dentro del grupo de trabajo. Yo le manifesté que si yo contaba con el apoyo de la gente que hace 11 años que venimos trabajando, yo estaba dispuesto a seguir. Bueno, se consensuó eso y vamos a ir por cuatro años más. Esperamos tener... Es una evaluación, ¿no? Que también se rinde. Sí, 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 sí. La misma gente será quien decide si uno está para cuatro años más o no. Es soberano. Tiene la última palabra, como siempre. Está igual, está igual. Pero, bueno, nosotros vamos a hacer la opción. Obviamente vamos a hacer una opción. Sí, sí, sí. Ok. Y de acá en adelante, ¿qué sentís que te falta? Yo creo que tenemos que trabajar por lo que es la Ruta 10. De hecho, ya empezamos a trabajar para que se ponga en agenda, como política de Estado, la necesidad de construir la Ruta 10 hacia la localidad de Las Perdicios. Lo general de esa, a nosotros no nos importa hacia dónde, pero necesitamos conectarnos con la Ruta 158. Eso todavía le va a dar mucho más empuje a la localidad. Si uno piensa en un Punta del Agua a 10 años, no se puede tampoco imaginar un Punta del Agua sin esa ruta. Me parece que es muy necesaria. Es una ruta que es prácticamente indispensable para lo que es el pueblo y también para el desarrollo de la zona, ¿no? La producción, como te decía. Y hay algo más importante. La Ruta 158 está colapsada. Es una ruta colapsada. Sí o sí, esa ruta en un futuro va a tener que ser una autovía. Entonces, ¿qué mejor sería tener esa ruta a Punta del Agua para poder conectar la 158 con la autopista? Porque nosotros a través de Punta del Agua, a través de Hernando, Pampayasta y Oliva, conectaríamos la 158 directamente con la autopista. Y no tendrían que ir hasta Villa María y no tendrían que ir a otras localidades haciendo más kilómetros y sobre todo con mucho más caudal de tránsito. Es algo parecido a lo que pasó Corralito, Monterralo y Despeñadero, que ahora, sin querer, están conectados a una autovía que es una vía alternativa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y hoy en día también esto de juntarse los presidentes comunales, los intendentes para llegar al gobierno provincial, digamos, para este tipo de obras que son tan pero tan importantes, necesarias y que tienen las facultades y los fondos surgen de ahí, emergen de ahí, digamos, hace que también se vea cómo se van resolviendo los problemas de manera integral, que es el gran tema. Es la manera, claro. Es la manera, Silvi, porque... Me afecta acá, le afecta allá, le beneficia a este, le beneficia al otro, es decir, no es una cosa aislada. Claro, cuando un grupo de intendentes le va a plantear a la provincia o a la nación una solución integral, una solución regional, una solución de un espacio determinado, y obviamente que a la provincia le interesa, a la nación le interesa, porque es más fácil para ellos invertir en donde van a beneficiar a varias localidades, que a lo mejor invertir en una obra que se beneficiaría a una sola comunidad. Han cambiado, va cambiando poco a poco la forma de trabajar y hay mucho menos egoísmo entre los intendentes y los presidentes comunales y hace de que tengas que trabajar en conjunto. Lo ves a través de la comunidad regional, lo ves entre los distintos entes, el cordón manicero, lo ves en diferentes... Los consorcios, bueno. Todo. Todo lo que es asociativo, trabajar en conjunto es lo que se viene. Entonces, tenés que estar muy abierto a eso, tenés que tener muy buena relación con todos, de hecho, nuestra comuna tiene muy buena relación con todos nuestros vecinos y con algunos de otros lugares un poco más alejados, por ejemplo, con la gente de Reducción, con la gente de Alejandro Roca, y me decís, ¿por qué tan lejos, Daniel? Y porque la prolongación de la Ruta 10 también depende de ellos. Ellos han firmado el documento que presentamos ante Vialida para la prolongación de la Ruta 10, no solo de Hernando Aperdice o a Deza, sino también de Deza hacia Reducción, hacia Alejandro Roca, y de ahí hasta hacia todo lo que es el sur. ¿Por qué? Porque ahí vamos a mostrar la verdadera necesidad de esa ruta, y van a haber 12 o 13 municipios directamente beneficiados por esto, y ni hablar los que indirectamente se benefician. Entonces, eso es lo que por ahí, las soluciones que necesita la provincia, la nación, es decir, nosotros le acercamos cómo solucionarlo. Después está la decisión política, la búsqueda de recursos, la ejecución de la obra. Pero bueno, lo importante es que estamos todos en la misma causa. En la misma causa. Como para completar, Daniel, preguntarte, ¿hasta cuándo tienen tiempo de organizarse, armar la lista, presentarla, que establece la Junta? Mira, en estos próximos días, nuestra Junta Electoral Comunal empieza a trabajar sobre lo que es todo lo que es el cronograma electoral. El cronograma electoral son las fechas y los vencimientos de los plazos. Por ley, 50 días antes de la fecha de la elección, se deben presentar las listas para la oficialización. Así que, si calculamos desde 14, exactamente, los últimos días de febrero, tenemos que estar presentando las listas o, en el caso de cierta de un acuerdo, la unificación. Eso, hay tiempo, 50 días antes. Como el, creo que el plazo más importante en todo este es ese, ¿no? En la presentación de listas. Bueno, Daniel, te quiero agradecer por llegarte acá a nuestra radio y comentarnos un poquito de todo lo que se viene en materia de elecciones y también el panorama actual de Punta del Agua. Bueno, muchísimas gracias, Silvi. Y como siempre te digo, ustedes, los medios, nos permiten a nosotros llegar, no solamente a la gente de nuestra localidad, sino a la gente de la región, a la gente de la provincia, del país, al mundo. Entonces, el agradecimiento nuestro es porque, gracias a ustedes, nosotros somos un poquito más importantes cada día. Y si no fuera por ustedes, por ahí quedamos en el olvido. Eso es lo lindo, ¿no? Muchísimas gracias. Buena estrella.